Señor tú tienes palabras de vida Hermanos hemos llegado a la mitad de esta semana Hoy miércoles seguimos con esta palabra de vida Palabra que alegra el corazón Y continuamos con la lectura del Evangelio de Mateo Hoy un paso más adelante En el que el evangelista nos va a seguir recordando Esas realidades que tienen que ver con la experiencia de Dios Y este capítulo sexto hoy nos hace también recordar Un texto que amó profundamente Santa Teresa de Jesús Que tiene que ver con la oración Cuando vayas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y tu padre que ve en los secretos te recompensará El evangelio hoy nos hace alusión a lo secreto El que va a hacer limosna hágalo en secreto Si va a hacer ayuno hágalo en secreto Que nadie se dé cuenta Porque el único que está mirando esa realidad Desde tu corazón es Dios mismo Que bueno que aprendamos eso hoy en nuestra vida Que todas las buenas obras que empecemos a hacer Las hagamos en el secreto Que si damos una ofrenda Que si compartimos con el otro Que si nos hacemos una propuesta personal en la fe Lo hagamos desde lo secreto No para que el que está alrededor Me alabe y me diga Usted como es el mejor Usted sí que ora Usted sí que es caritativo Usted es el mejor La palabra de Dios en eso es muy clara Y por eso hace alusión a esa realidad Entra Entra en ti mismo Entra en tu ser Y empieza a obrar de acuerdo con esa realidad Si sientes que hay que hacer el bien Hazlo Decíamos ayer Hay que hacer el bien Si se necesita en tu vida Entrar en oración Hazlo en el silencio de la vida Que nadie se dé cuenta El Señor Jesús siempre quiso pasar Desapercibido Se escurría entre la gente Por eso Él habla muchas veces de esa realidad Porque es en lo profundo del corazón Es en el silencio de la vida Donde el Señor habla y habla al corazón Él da la recompensa Él da la felicitación Él es el que da el aplauso No lo busquemos afuera No busquemos en lo externo Aquello que recibimos en abundancia internamente Hermanos Que ese sea hoy nuestro camino Si tienes algo por hacer Hazlo en lo secreto Si tienes algo que dar Dalo en la discreción y la prudencia Y si vas a orar Entra en tu cuarto Entra en tu corazón Cierra la puerta Y tu Padre te recompensará Que el Señor que ve en lo secreto Hoy nos bendiga a todos nosotros Y María La mujer que vivió en el secreto de la vida Nos regale su santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bella jornada Señor tú tienes Palabras de vida Me llaman No creas hermoso Que el Señor Nos bendiga a todos nosotros Que el Señor